¡Una niña de seis años no puede tomar decisiones de adultos! Luciano, Luciano, te estoy hablando. No seas tan intolerante con esa niña. ¡Víctor! Esto es para ti, Víctor. ¡Aquí se le cayó! ¡Aquí! Es la reverenda Lucía. Yo la atenderé. Hola, reverenda. ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto. Claro, salemos. ¿Cómo le hacemos? Les hagan lo hecho. Pero... Gracias al amor de Dulce María, mi corazón está hecho una... ¿Qué? Tuve una rosadura de frase horrible. No sabes el gusto que me da. Mañana mismo propiciaremos ese encuentro. Nos vemos... Así que la chiquitina vendió toda su ropa. Pero te aseguro que esto no fue una travesura. A mi muñeca le impulsó un buen propósito. Aunque así fuera. Ella tenía la obligación de... ¿Cómo puedes hablar así de a tu hija? Deje que le quitaré la máscara de farsante. ¿Cómo puedes hablar así de a tu hija? Dije que le quitaré la... Si este hombre llega con la solución y tú piensas meterlo preso. ¡La solución es mi hija! Y a mi hija... Parece que mi hija es el imán que atrae los milagros. ¿Milagros? ¿De qué hablas? En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el... En el... No lo agarré. Ya, no me lo... En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio. El doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio para operar... Al sanitario. Sanitario. Casi te salió. Y yo nada. En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanat... ¡Ah! En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio. Ha preparado todo en el sanatario San Patricio. ¿Cuál es? ¿Qué dije ahorita? San Patricio. ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuatro! ¡Qué chido! ¡Cuatro! ¡Qué bien, bien contento! ¡Cuatro! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! ¡Ah, ok! Ya ven, uno se los toma y otro les hace en efecto. ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está bien agrado! ¡Está bien agrado! ¿A dónde pudo haber ido la niña? No se fue volando del edificio. Preguntemos en todos los departamentos. Gabriel y yo la buscaremos en el ala derecha. ¿El qué? No se fue volando del edificio. Preguntemos en todos los departamentos. Gabriel y yo la buscaremos en el ala izquierda. Nosotros en el ala izquierda. ¡Muévanse! A ver, vamos a ver el luz de acuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tengo rato buscándola y no la encuentro. Santa cachucha, como diría la E. ¿Qué clase de trueque? ¿Tú me dejas traer a la casa a vivir a... Bien, hija. Está chibu. Ay. Miguel. Miguel Luciano. Pienso que sería conveniente que la reverenda no se enterara nunca del asunto del anónimo. Todavía recuerda cuando estrelló a Cometa y el saber que Dulce María escribió esa nota, afirmándola, afirmándola como la Marquesca... 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 Mimí. Maldita solución. Mimí. ¡Corte! Nada de besos. No.